Disorder, mensualmente, el Congreso de la República. Porque efectivamente, durante esa dictadura civil, el régimen fujimorista, se violaron derechos humanos, se vulneraron los derechos sexuales y reproductivos de más de 300.000 mujeres, 300.000 mujeres fueron esterilizadas hay una investigación fiscal con 2.074 víctimas 18 de ellas fallecieron además de haber sido esterilizadas forzadamente y nosotras esperamos que la Fiscalía de Derechos Humanos de la tercera Fiscalía de Derechos Humanos que tiene el caso pueda resolver lo más pronto posible el recurso de queja que nosotras presentamos junto con otras organizaciones para evitar que se archive parcialmente esta causa porque en esta causa se está sacando a Fujimori y a sus ex ministros de salud librándonos de responsabilidad se dice que son graves violaciones a los derechos humanos pero se quiere responsabilizar penalmente solo al personal de salud sacando, repito, a Fujimori y a los ex ministros de salud y también estamos aquí porque nosotras esperamos que el actual presidente de la república y además el próximo gobernante o gobernanta que tenga nuestro país no deje de reparar integralmente a las víctimas de esterilización forzada o sea, fue materia de campaña de Ollanta Humala la lucha supuestamente por la reparación y la justicia y hasta la fecha no se ha cumplido con reparar en salud que sería lo más accesible en estos momentos porque el seguro integral de salud podría cubrir a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas y tampoco se ha querido reparar simbólicamente dándoles unas disculpas públicas nosotros no podemos permitir que se le niegue el derecho a decidir sobre su cuerpo sobre su reproducción a mujeres, a todas las mujeres y en especial a las mujeres campesinas, quechohablantes, pobres y pobres extremas que sufrieron de esta política de Fujimorista y que fue discriminatoria por género, por clase, por etnia y raza y nosotras no podríamos estar tranquilas si es que no se hace justicia, reparación y memoria para ellos bueno, estamos acá en la plaza 5 de abril, un año más recordando el autogolpe Fujimorista en el año 1992 Alberto Fujimori cierra el congreso y en la práctica se convierte en dictador e inaugura 20 años del neoliberalismo en el Perú que es lo que facilita otras formas de violaciones a los derechos humanos no solamente las historias que ya conocemos de desaparecidos de torturas, de genocidios durante los 10 años de la dictadura sino una serie de vulneraciones de derechos sociales, culturales producto de la imposición del neoliberalismo como sistema económico que hasta aún hoy vivimos es decir, los conflictos de Pichanaki, de Conga, de Titay, etc. son la continuación del modelo neoliberal instaurado el 5 de abril de 1992 bueno, el día de hoy estamos aquí como una fecha para recordar y para denunciar para recordar y denunciar ante la sociedad civil, ante el pueblo todo lo que provocó la dictadura Fujimorista y sobre todo lo que significó a nivel político y económico el golpe de estado del 5 de abril de 1992 una fecha que para nosotros no debe ser olvidada en la medida que representa un punto de quiebre en las políticas dictatoriales de este personaje él implementó, a raíz de este golpe de estado tuvo la facilidad para implementar a sangre y fuego el modelo económico neoliberal recortó los derechos del pueblo trabajador quitaron la jornada de 8 horas, etc. cambiaron toda la estructura del derecho laboral para favorecer a los poderosos económicamente en este país además institucionalizó, creemos, la política de tortura de desaparición forzada, de recorte y limitación de los derechos humanos de la gente casos muy emblemáticos como la Cantuta y Barrios Altos son muestras justamente de eso también es una muestra de violación de derechos humanos lo que sucedió con las mujeres que civilizaron yendo contra su dignidad, su propio derecho a decidir en torno a ser madres y finalmente creemos también una cosa muy importante el hecho de que en el Fujimorismo se institucionalizó la corrupción se instauró un modelo de clientelaje político de corrupción, ahí están los Vladivideos para demostrarlo y justamente en toda esa línea creemos que se forjó un modo asqueroso, repugnante y condenable de hacer política que el día de hoy tenemos que seguir recordando para no volver a repetir sobre todo a puertas de las elecciones el próximo año donde una de las candidatas evidentes va a ser justamente su heredera política y su hija biológica Keiko Fujimori hacer memoria es importante no solamente porque como país no podríamos pensar en un futuro distinto en una sociedad mejor si es que no entendemos y comprendemos qué pasó en el futuro eso como primera idea la segunda, que estamos condenados a repetirla si es que no tenemos claros los errores del pasado y en el caso específico del Fujimorismo el caso es muy puntual porque recordemos que su hija quien no ha hecho ningún deslinde con lo que fue la dictadura de su padre y que mantuvo en las elecciones pasadas en su plancha para el Congreso a gente que participó y justificó la dictadura fue una de las más votadas entonces tenemos ese riesgo puntual que hay que evitar y acciones como estas como hacer memorias de las artes de las moralizaciones del hip hop desde la política misma son imprescindibles claro, nosotros creemos que en realidad recordar esto solo cobra sentido en la medida que podamos evitar que en el futuro un escenario así se repita y no solamente trabajarlo por negación no solamente decir que eso no regrese sino tratando de construir una verdadera democracia una democracia que parta del trabajo de base que parta de la voluntad ciudadana para que las personas que nosotros pongamos en el poder nos representen verdaderamente nos representen nuestros intereses y no de aquellas personas que están detrás que son los grandes grupos de poder económico que generalmente son los que terminan gobernando el país al margen de quien gane la selección culpable culpable si yo digo culpable si yo digo fujimori Y tú me dices culpable Fungi Mori, culpable Fungi Mori, culpable Si yo digo Ian Tumala Tú me dices lo que sabes Ian Tumala, coche tu madre Yeah Puño arriba Kankuta no se olvida Puño arriba Kankuta no se olvida Puño arriba Barrios Altos no se olvida Artimaña representa Memoria combativa Puño arriba Catamarca no se olvida Puño arriba Bagua tampoco se olvida Nada se olvida Nada El Hip Hop hace aquí La memoria combativa Y yo te digo culpable En tu mente es culpable Fungi Mori Nunca más Dictadura Nunca más Represión Nunca más Fungi Mori Nunca más Un 5 de abril nos la quitaron Si queremos volver a ver a democracia Necesitamos recordar Memoria para luchar Democracia No descansa en paz Lo que nunca en tu vida vas a escuchar en televisión Ni en radio Vinny Que la esperti No descansa en paz